¿Qué tal amigos? Aquí su amigo Codepoet, simplemente trayéndoles un anuncio especial. Necesito que me presten mucha atención. Kefir acaba de anunciar que las marcas de excelencia van a desaparecer, las van a descontinuar. Y les voy a leer textualmente el anuncio que acaban de mandar. Y dice lo siguiente. Hola a todos, como mencionamos antes, la actualización de este mes afectará los aspectos técnicos y de juego. Uno de ellos será la revisión del concepto de recompensas del calendario. Las marcas de excelencia se eliminarán por completo. La tiendita que los vende cerrará a fines de marzo. En cambio, agregaremos recompensas útiles en el juego. Nos aseguraremos de recordárselo más adelante y se agregará un temporizador al juego. Para que pueda usar el tiempo restante para gastar marcas de excelencia obtenidas. Entonces, si tú tienes marcas de excelencia, si tú tienes estrellas, hay que gastárnoslas antes de que desaparezcan. Porque se va a descontinuar. Ya no vamos a poder intercambiarlas. Aún no sé por qué se van a intercambiar o qué más van a agregar. Ya que dice que le van a hacer. Aún no sé qué van a agregar. Porque dice, en cambio, agregaremos recompensas útiles en el juego. Entonces, no sé por qué las van a reemplazar. Pero, a lo que tengo entendido, tenían un acuerdo con otra compañía para poder hacer este tipo de regalos. Simplemente es un anuncio corto, pequeño, para poder ayudarlos a ustedes a que se gasten sus estrellas antes de que expiren. Así que corran la voz. Compártanlo con los amigos para que puedan no perderse de estos regalitos. Que traía, pues, muy buenos recompensas. No sé qué nos van a regalar aparte de esto. Pero, bueno, yo cumplo el cometido con avisarles. Si logro escuchar algún otro mensajito al respecto, alguna otra notificación, bueno, ya lo estaré compartiendo con ustedes. Los quiero mucho. Yo soy CodePoet y nos vemos hasta la próxima.